Karen Urrutia se sobrepone a la violencia y la desigualdad que golpea al departamento colombiano del Chocó en medio de sus pinceles y lienzos montados sobre caballetes de madera reciclada, esponjas para lavar y hasta tenedores con los que practica nuevas técnicas de pintura gracias a su emprendimiento Inspirarte Colors. Mi proyecto lo visiono incluyendo a muchos jóvenes de la localidad para formar una de las más grandes escuelas de pintura y también así poder pintar esas tradiciones de nuestra región Chocó y de la localidad también del municipio de Itzmina. En su casa-taller en la localidad de Itzmina, coloridos cuadros adornan las paredes demostrando su pasión por el paisajismo y el recuerdo del campo, del que fue arrancada por cuenta del conflicto armado. Dejar todo lo que habíamos crecido, lo que nos habíamos formado, fue muy duro y todavía cuando cuento me da esa notaria porque ese lugar representaba mucho para mí. Como personas seguras que caen y se levantan y capaces de sacar adelante el hogar sin ayuda es como las mujeres chocuanas se definen a sí mismas en un contexto en el que las heridas del conflicto armado se convierten en una cantera artística que las hace avanzar hacia el empoderamiento habla Nulis Caicedo, impulsora de la casa de modas Lisqui. Que a veces vemos que son violentas porque no tienen algo que hacer, no saben qué hacer. Entonces dependen económicamente de un hombre y él las maltrata físicamente o psicológicamente. ¿Por qué? Porque ellas no tienen dinero, pero si nosotros mejoramos calidad de vida en esas mujeres yo sé que vamos a llegar y a sacar y a disminuir también la violencia. Caicedo desliza metros de telas africanas por la aguja de una máquina de coser y manifiesta que con sus prendas y accesorios hechos con semillas busca resaltar el legado de sus antepasados africanos e indígenas. Hija de madre de familia, después de que un grupo armado asesinó a su padre cuando ella tenía 11 años Caicedo, denuncia la falta de apoyo a las cabezas de hogar. Es así como en uno de los departamentos más castigados por la violencia, donde las casas están marcadas con las siglas de los paramilitares, las emprendedoras chocuanas le arrebatan nuevas víctimas al conflicto con sus pinceles y agujas de coser.